Gracias a ti Ya es pasado Sobreviví cuando creí morirme por su ausencia Y fue por ti que descubrí que en casos de emergencia Son tus cuidados intensivos lo mejor que hay para el olvido Volvió a latir mi corazón desde que estás conmigo Sálvame Con tu ternura Sálvame Dame cuando mi alma se disloca Tu respiración de boca a boca Oxígeno Dale más de tu oxígeno Porque solo con tu amor Mis heridas al fin están cerrando Oxígeno Necesito tu oxígeno Tus besos son mi oxígeno Eres tu por quien vivo y por quien sigo respirando Respirando Gracias a ti yo sigo aquí amando como te amo Puedo decir que reviví el roce de tus manos Tú llegaste para salvarme Tú llegaste para salvarme Como una boca nada de aire Tan oportuno fue tu amor Pa' mis signos vitales Sálvame Con tu ternura Sálvame Dame cuando mi alma se disloca Tu respiración de boca a boca Oxígeno Dame más de tu oxígeno Porque solo con tu amor Mis heridas al fin están cerrando Oxígeno Necesito tu oxígeno Tus besos son mi oxígeno Eres tu por quien vivo y por quien sigo respirando 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 Oh Oxígeno Dame más de tu oxígeno Porque solo con tu amor Mis heridas al fin están cerrando Oxígeno Necesito tu oxígeno Necesito tu oxígeno Tus besos son mi oxígeno Eres tu por quien vivo y por quien sigo respirando 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 Dime más de tu oxígeno Dame más de tu oxígeno Dime más de tu oxígeno Porque solo con tu amor Mis heridas al fin están cerrando Oxígeno Necesito tu oxígeno Necesito tu oxígeno Tus besos son mi oxígeno Eres tu por quien vivo y por quien sigo respirando 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 lia Walter Universal